Porque todo tiene una historia que contar, las aventuras de Huckleberry Finn. Jack y las habicholas mágicas fue un especial filmado para televisión en 1967 por Hannah Barbera. Protagonizado por Jane Kelly, en donde se combinaba acción real con animación. En ese especial, Ted Cassidy, el que protagonizó a largo en la serie de Los Locos Adams, hizo la voz del gigante. La favorable reacción del público a ese especial motivó que un año después se filmara la serie de Las Aventuras de Huckleberry Finn. Siendo la primera serie de televisión que combinaba actores de la vida real con dibujos animados. Durante el desarrollo de la serie, William Hannah y Joseph Barbera estaban muy orgullosos de ser los primeros en producir un show de media hora, que además era el más caro de la televisión hasta ese entonces. Decían que había sido un gran suceso para esa época. Basada en los personajes clásicos creados por Mark Twain, el programa estaba estelarizado por tres personajes. Huck Finn, que estaba protagonizado por Michael Shee. Becky Thatcher, protagonizada por Luan Haslam. Y Tom Sawyer, por Kevin Schultz. Cada episodio abría con un prólogo, el cual sería la premisa para el resto de la serie. Está anocheciendo en Missouri, y la tía de Tom y la madre de Becky están preocupadas por lo tarde que se les está haciendo a los jóvenes para llegar a sus casas. Luego vemos a Huckus Berry Finn, a Becky Thatcher y a Tom Sawyer, que están buscando un atajo para regresar a sus casas a través del cementerio, en donde son encontrados por Joe el Indio, interpretado por Ted Casino, quien estaba furioso con Tommy Hawk por haber testificado en contra de él por haber asesinado a un doctor. Entonces, Joe el Indio persigue a los tres jóvenes hasta unas cuevas. Como los chicos logran huir de él, Joe el Indio clama venganza gritándoles, ¡Los encontraré donde quiera que se escondan! Los tres jóvenes se encuentran perdidos sin saber qué camino seguir, pero al menos lograron huir del asesino. Y curiosamente, Cassidy luego mencionaría que contrario a lo que hacía en Los Locos Adams, en donde casi no hablaba, ahora en esta serie lo importante era su voz. A lo largo de la serie, los tres jóvenes se embarcan en una búsqueda por encontrar el camino de regreso a casa, viajando a varias tierras exóticas animadas en donde se encontraban con muchos personajes, entre ellos, Hércules, Don Quijote, duendes, gorilas, piratas, aztecas, hechiceros y hasta una momia. Además, cada episodio es protagonizado por un villano que tiene una semejanza misteriosa con Joe el Indio. Incluso lleva la cadena con el grillete. Esta semejanza es percibida por los tres jóvenes, quienes rutinariamente se sorprenden por el parecido. Aunque ninguna explicación es ofrecida respecto a cómo le hace Joe el Indio para siempre ir un paso adelante o para asumir tantas personalidades. A diferencia de los personajes de Twain, en la serie, los muchachos en realidad no hacen tantas travesuras. Si bien Huck es un muchacho lerdo y torpe, mientras que Becky y Tom mantienen una relación amistosa más que amorosa. Los actores oscilaban entre los 13 y 14 años y obviamente terminaron siendo ídolos adolescentes, aunque la más popular fue Luan Haslam, quien se robaba el corazón de Tox. Y aunque era popular entre el público infantil y adolescente, la realidad es que no logró tener grandes índices de audiencia, porque tenía que competir con los programas del Domingo en la Noche, que era Tierra de Gigantes y Lassie. Es por eso que Hannah Barbera ya informaba de lo poco probable que era una segunda temporada, debido a que además era muy costosa. Como la serie tuvo muy poco tiempo de duración, nunca se logró saber si los chicos de verdad habían regresado a su casa. Es por eso que circulaba la teoría de que todo había sido un sueño, y por eso subconscientemente se asociaba al indio Joe con todos los villanos, aunado a que al final de cada capítulo se veía a los tres chicos en un barco como si fueran de regreso a casa. Y si te gustó este episodio, no olvides darnos like, darle click a la campanita, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales.